Bueno y llegamos al final de este año 2018. Desde Guaraní Tabarandú me corresponde hacerle llegar los más cordiales saludos, los mejores buenos deseos de que tengan ustedes unas felices fiestas. Guaraní Tabarandú Ure Ape, o hace aripe tembia poja e bajina a mojo en Hawape eme semaiteí temiandú y ponabeba, ja aji aiteja, pejupe te o paisa guan bae y ponaba co ñante yarara ureñó ijare arañe momandú Ape. Realmente el nacimiento del niño Dios que recordamos tiene que ser un motivo para que nos pongamos o intentemos hacer que renazca el amor, la luz, lo positivo, lo bueno en el interior de nuestro sentir. Es lo que estamos recordando en estos momentos. Entonces, en nombre de Guaraní Tabarandú, en estos momentos en que el aire está inundado del aroma de flor de coco, de la fragancia que emana los melones, la sandía, el ananá, esas frutas tan tradicionales y comunes en esta estación que hacen que el ambiente esté inundado de aromas navideños, que sean los ingredientes para que en nuestra esencia misma podamos sentir que es momento de renacimiento y de natividad. que renazca, mejor dicho, en nuestros corazones las buenas energías y que la natividad se transforme en el nacimiento de un mejor ser, de una mejor persona. Felices fiestas. Feliz inicio de 2019. Felices fiestas. Felices fiestas.